Estamos ya. Buenas tardes, buenas noches a todos. Esperemos que esté bien el sonido. Estamos en la... Pues en la feria. Nunca habíamos grabado en la feria. Pero... Es algo muy representativo de nuestra ciudad. Y... Nos han pasado algunas cosas, algunas anécdotas. Desde que estamos aquí, que tenemos como unos 5 minutos. Lo primero... Es que cuando te están revisando la entrada... Me preguntaron que si traía yo una navaja. Que si traía una navaja o un arma. Entonces... Pues no sé, me pareció con todo respeto un poco absurda la pregunta, ¿no? Ni modo que le diga... Si, todavía vengo armado hasta los dientes. Y voy a hacer una matanza adentro. O sea... Yo sé que tienen que revisar, pero la pregunta... Es un poco rara. Eh... No sé en qué momento todo cambió. Nosotros estamos ubicados en el norte. Donde la música... Vamos a decir que norteña, banda y etc. Es muy representativa. Pero... Ahora ya está muy, muy arraigada en nuestra ciudad. En estos años. Y... La gente... Le gusta muchísimo. No estoy criticando para nada eso. Solo digo que... Estamos muy influenciados. Ese es mi... Mi pensar. Por las series... De repente que nos pasan en televisión. Por las películas, etc. Y esto es lo que nuestra sociedad es actualmente. Solo lo estoy describiendo. No digo que esté... Bien y mal. Oye, el que vende las cobijas. ¿Verdad? Que ese es bien típico de la feria. A lo mejor ahorita nos encontramos al de las cobijas. Oye, los precios... Los precios como... Como... No sé, yo... Yo nunca he estado en Europa. Pero se me figura que así ha de estar en Europa. Eh... Eh... Por ejemplo, un vaso de clamato. A 100 pesos. Un vaso de clamato. Eh... ¿Qué será? Como unos 5 dólares. Y ya con clamato con cerveza. Ya a 150 pesos. Como unos 8 dólares. Quizá para la gente que viene del Paso, Texas. No... No... No es caro. Pero yo creo que para muchas personas que vienen con familia y todo. A lo mejor para ellas sí. Eh... Déjenme les pongo en antecedentes a la gente que... No está en Ciudad Juárez. Y que... Eh... Vive en otros... En otras ciudades. De Estados Unidos. De... De Europa. No sé. Recientemente ha habido grandes quejas sobre la Feria Juárez. En la situación de... De que... Está muy caro todo. Está muy caro todo. Eh... Pero serias reclamaciones. Y ya el alcalde tomó cartas en el asunto. Y parece que le han bajado... Un poquito... Eh... Sobre todo lo que no aceptas es el engaño. Cuando vas a comer y te ponen un precio y luego viene otro. Pero... Vamos a ver. Eh... Yo le decía a Sergio... De esa X que se ve ahí imponente. Ah... Que me decía... Saludos a César de Tijuana. Que me decía César que también es representativa de ellos. Que también en Tijuana... Que también en Tijuana... Está... Está este... Como un símbolo de la ciudad. Y que ellos creen que fueron los que la pusieron primero. Que se te antoja de por acá de la... De la... De la feria. Que vienes a la feria cuando vienes a la feria. Que creo que hoy... Creo que hoy... Va a haber una gran gran entrada aquí porque... El grupo frontera estará... Creo que al filo de las 10 de la noche más o menos. Todo por... 70 pesos. Te cobran 70 pesos en la entrada. No falta la joyería. Que siempre son como de Taxco, de Guerrero, no se va. Y... El clima está agradable. Ah mira que imponente se ve el cielo por allá. Me decía Sergio que... Si eso significa como lluvia. Como que está lloviendo. Definitivamente hay una nube... Con agua que está precipitándose por la montaña Franklin. O sea, está lloviendo. Estoy seguro. En algunos lados del Paso, Texas. Por aquí no tanto. O todavía nada. A menos que esa nube venga para acá. Y en un momento dado tengamos que... Que parapetarnos. Oye, me llama la atención. Ah mira, ahí está lo que vimos ahorita. Oye, esa foto está en los puentes. ¿Es Benito Juárez o qué onda? Mira esa foto del acá. O sea, es... ¿Es Benito Juárez esa o no? ¿Será? Porque... Yo lo he visto en unos puentes. Creo que hay una... Hay una marca comercial que está... Explotando la imagen de Benito Juárez. Pero... Con mucha inteligencia. Porque nadie puede... Asegurar a ciencia cierta que lo es. Definitivamente sí lo es. Mira. O sea... ¿Tú qué piensas? Eso no es Benito Juárez. Ahora decíamos... Ahí están los precios. La gente... Fíjate que he visto esa anécdota. O sea... Vas y te acercas. Ahí están los precios exhibidos. Pero dice 100 pesos el daivazo. Entonces cuando llegan... La gente viene pues por su cerveza. Con su clamato. Y como que se dan la media vuelta como toreros. Cuando llegas y te dicen... No. Es que... Con poquita cerveza. Esa ya es de 150. No toda la gente está preparada para los costos. Ah... Sobre todo repito. Si vienes con toda la familia. Eh... Pues... Todavía se ve el ambiente muy familiar. Todavía... Se ve calmado. No sé. Después que la gente ya traiga... Bastantes... Eh... Cervezas encima. No sé. Ah... Estamos... Dándonos como un bañito de algo que... Me estaba contando Sergio que él ha estado en la feria de Durango. Eh... Habría que visitar otras ferias para... Que te des cuenta si... Si es una buena feria. Si es una feria regular. Si es una mala feria. No sé qué opinas. Toda la gente que ya no está aquí. Que... Nos ve desde Phoenix. Saludos a Phoenix por cierto. Donde tenemos suscriptores. A Adrián Contreras que nos pidió que los saludáramos. Adrián, ya te saludamos desde el video anterior de béisbol. Pero acá lo volvemos a hacer. Eh... Que nos digan qué experiencias tuvieron en la feria. Qué experiencias tuvieron en la feria. Seguro también... Eh... La gente de Albuquerque nos va a recomendar. Porque estamos... Nos va a comentar algunas... Anécdotas que... Que de repente pudieron tener... En la feria. Nosotros tenemos las... Nuestras propias. Eh... Acá en la feria. Luego se las... Se las platicaremos. Eran aquellas épocas donde... Eh... Podías venir a la feria... Eh... Entre semana. Venías entre semana. Qué hacíamos en Juárez. Tanto Sergio como yo. Antes de dedicarnos a... A la pedagogía o a la medicina. Eh... Trabajamos en maquila. Porque es lo que pagaba. Entonces... Venías a... A la feria. Y... Te salías de la feria a las 4 de la mañana. Ibas a bañarte a tu casa. Y ya... Ibas al trabajo. O sea... Así de gilo al trabajo. No dormías nada. Y ahí andabas al otro día. Pues cansadón. Pero... Pero si la librabas. Quien sabe si después de varios años. O bastantes años después. Yo creo que eso ya no... Ya no sería posible. Estamos... Eh... Impactados siempre con la imagen de... Del horizonte. Del horizonte. Del cielo juarense. Que ahora. Repito. Agarra tres colores. Por el ocaso. Y porque está lloviendo. Por supuesto. Algo que me llama mucho la atención. Sergio. Que no pasaba en aquellos entonces. Es que... No sé si te acuerdas. O te vi en una imagen. De aquellos años que veníamos. Había mucha gente fumando. Mucha, mucha gente fumando. Eh... Ahora... Afortunadamente. Parece que se está... Erradicando. También en los espacios abiertos. Que hay eventos como este. Se está erradicando. Eh... El que la gente fume. No permiten pasar. Inclusive. Ni... Ni cigarro electrónico. Lo pudimos ver. En la... En la entrada. Y todavía no. Esto se va a poner súper lleno. Un poquito más adelante. Ahorita ya... Ya hay bastante gente. Y la gente se está remolinando. En la... Donde se va a presentar el grupo frontera. Quieren ocupar un lugar. Eh... Primordial. Creo que faltan unas tres horas. Para que esto ocurra. Pero ya están aquí. Sí. Estamos muy cerca. Como se puede ver. Eh... O sea. Pues del Paso Texas. Ahí estábamos. Con los migrantes. Hace poco. El puente está por allá. Y hay unas sucursales. De... De lugares que se come bien. Mira. Por ejemplo. Esa pizza. No sé si la has probado. O has llevado a la familia. A comer a... A la Toscana. Esa... Que es pizza a la leña. Es la famosa pizza a la leña. Eh... No quiero ni imaginarme. Cuánto costará una pizza de la Toscana. Tú. ¿Cuánto le echas que cueste aquí una pizza? Ah... 300 pesos. Eh... 300 pesos. Eh... Yo pienso... Yo pienso que un 400ón. Pero es nomás por llevarle un poquito la contraria a Sergio. Ah... Fíjate que... Algo que me llama la atención con los precios. Repito. Usted que está en Estados Unidos. Igual se le hace bien barato. Pero para México no. Lo que me llama... Es... Es Ramón Ayala el que está en la... Es Ramón Ayala el que está en la... En la imagen de los... Los daivazos. Parece. Igual la estoy regando. Pero pues pienso... O no sé. No sé. Igual una disculpa si me equivoqué. Pero lo que me llama la atención. Es que no se ve lleno Sergio. Oye la gente que nos... Que nos escucha. Que nos ve. No se... No se ve gente. Mira. O sea. Debido a los precios tan altos que hay. O sea. Usted a poco no se le antojaría una cerveza. Viniendo a la feria. Pues claro que sí. Pero en los lugares que vamos. Mira. Se ven hasta como aguitados las personas. Mira. Se ven aguitados los dependientes. Las personas que están vendiendo. Se ven así como... Como tristes de que nadie les compra. Si los van a comprar. Pero no es el boom de comprar. Mira. Ellos mismos están haciendo... Eh... La vida imposible por ahí. Al dar tan caro la gente no compra. Tengo ganas de preguntar. Nomás a ver cuánto. Tú dijiste 300 y yo 400. Vamos a ver qué pasa. Espérame. Buenas tardes. ¿A cómo la pisa? ¿Mande? No. Perfecto. 260. Pues ni tú ni yo. Pero Sergio estaba más cerca. Pues decente. Decente. 260. Aquí se ve otro nivel. Otro nivel de birria. Ah mira. Estamos en el área de los baños públicos. Que hay muchísimos. Que se venderá por acá. Si yo no permite. Si yo no permite. Si yo no permite. Si yo no permite. Ya. 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 De los. De los algodones. Si son algodones. Creo que sí. Creo que son algodones. Gracias por sus. Visitas. Por sus visitas. Ajá. Estamos al aire todavía. ¿Verdad? Gracias por sus. Eh. Visitas a los. Videos de. Anapra. Nos fue bien. Gracias por sus comentarios. Esperemos que siga creciendo. Y espere una parte dos. Espere una parte dos. Trataremos de publicarla. Hoy mismo. Suscríbase a nuestro canal. Y gracias por su. Aceptación. Esto fue. Parte uno. Cámara libre. Con Chavo y Sergio. En la Feria Juárez. Gracias.